Hola, soy Mariana Lovelet y como podéis ver estoy en un sitio nuevo y es un vídeo de algo totalmente nuevo. La cosa es que en este mes de diciembre es mi mes favorito de toda la vida porque es mi cumpleaños, es navidad, son los reyes, es Fapanoel, todos mis amigos vuelven. Y he pensado que por esa razón quizá debería hablaros un poco más de mí, no sé, cosas de la vida. Como en los vídeos que subo de tutoriales me vuelvo súper sosa y tonta, no sé por qué no hablo nada, pues he pensado voy a hacer algo distinto donde me podáis conocer mejor. Vi este tag en el canal de Nuria que lo dejo en la i para que os paséis porque está muy muy chulo y dije pues mira por qué no. Para quien no lo sepa, un book tag consiste en hacer preguntas con un tema en concreto central, en este caso Inside Out, sobre libros. Sé que este canal no es sobre libros en un principio, no sé, pero me gusta mucho leer este cuarto, de hecho tengo como veis una tontería ahí bastante enorme que tengo que llenar más y más y más. Y bueno, quizá podría ser interesante. Así que nada, voy a empezar. La primera es Alegría, en este caso sería un libro que me haga feliz. Y he pensado en la música del silencio, de Patrick Rothschild. No recomiendo para nada que leáis este libro si no sabéis nada de la saga del asesino de Reyes. Pero bueno, para quien sepa de qué va todo esto, me gusta mucho este libro y me hace muy feliz porque Auri es mi personaje favorito porque es tan mola y tan dulce y tan inocente, me encanta. Y aparte de que el libro también me entristeció bastante en algunos momentos y me saltó alguna que otra la gripilla. Me hace muy feliz porque es eso, es que Auri me parece monísima. También he pensado que la felicidad no es solo el sonreír y demás y que, no sé, también hay libros que me hacen reír mucho y que también es felicidad. Serían Lolito y Cresco, de Ben Brooks, porque nada más, la forma de escribir de este tío me encanta porque parece que estoy hablando con cualquier amigo mío que me está contando sus paranoias. Y me hace reír muchísimo las cosas que se le pasan por la cabeza, así que lo recomiendo bastante si quieres echar un buen rato. El segundo es Miedo, que por cierto es mi personaje favorito de Inside Out. Y aquí tengo un problema porque yo soy una cagada, me da miedo todo, todos los miedos estúpidos que hay en el mundo pues los tengo. Y bueno, no he leído mucho de Miedo por lo mismo porque lo paso muy mal, pero voy a decir los libros que he leído de Miedo básicamente. Que son Un saco de huesos, que ahora mismo no lo tengo aquí, lo está leyendo una amiga, es de Stephen King. Es el único que he leído de Stephen King por ahora, pero no es que sea de miedo, miedo todo el tiempo que yo diga Dios, lo pasé fatal durante el libro. Pero sí que hay varios momentos, sobre todo al principio, que estaba leyéndolo de día por lo mismo porque no quería que llegara la noche y me acojonara. Pero un libro que yo sí he pasado un miedo de verdad, que lo he tenido que cerrar y llamar a mi madre para que viniera a mi lado, es El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. Tampoco lo tengo aquí porque se lo está leyendo un amigo mío, pero lo recomiendo muchísimo, es finito, 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 o sea, no es nada, se lee en una tarde. Es genial, además hay como una trilogía de este señor que me la he pedido por mi cumplea, a ver si me la dan ya. Y que tengo entendido que las historias no están relacionadas, pero que son todas así por el estilo de Grimm y ya, no sé, yo lo pasé muy mal leyéndolo la verdad, pero no me arrepiento de nada. Un libro irritante, sin duda alguna, para mí es After, o sea, la saga de After entera y lo peor es que estoy enganchadísima porque ahora aquí tengo el cuarto, porque ya voy por aquí, todavía no lo he terminado, voy casi por la mitad. O sea, yo en un principio no lo quería leer, pero descubrí que mis dos compañeras de piso se lo habían leído y estaban súper enganchadas y dije, bueno, pues vale, no sé, Harry Styles bastante mono, así que... Total, no empecé y es lo peor, o sea, el libro como fanficio está muy bien, la verdad. Pero es que la protagonista, o sea, quien lo haya leído, por favor espero que sepa de qué estoy hablando porque es que Tessa es lo peor del mundo. Pero es que todos los personajes me parecen horribles, menos Lando, que es muy cookie. Pero es que un libro que me dé asco también es After, de Anato, por cierto, que no lo he dicho, porque la forma en la que trata a Harding a Tessa y que a Tessa le parece bonito, no sé qué problema tiene que tener porque el tío es súper machista, es súper protector, es muy posesivo, todo el tiempo la trata de, oh, eres mía y de nadie más. Y así, y es que es alucinante, es alucinante, yo no entiendo cómo esta chiquilla decidió escribir esto y además para que quedara de forma bonita, es que no sé qué le pasa. Pero lo peor de todo es que aún así los estoy leyendo todos súper rápido porque estoy enganchada. Y de hecho cuando me enteré que salió el nuevo, o sea, el After Zero antes de ella, pensé, pues qué rollo esta tía, ¿quién va a querer leer más? Y el otro día lo vi en la librería y dije, tengo que hacerme con él, o sea, lo peor, este libro es lo peor de verdad. Ni siquiera está bien escrito, es horrible, pero aún así si lo empiezas te vas a enganchar y vas a entrar en lo peor que vayas a hacer en tu vida. Ahora viene Tristeza y, bueno, no es un libro que me haya hecho llorar a lagrimones sueltos, pero sí es un libro que me ha puesto bastante triste y que por el final sí que me han saltado algunas lagrimillas y es Antes de morirme de Jenny Dunham. Este libro es obvio que va de una señora que se va a morir, pero es además por una enfermedad, obviamente todos morimos. Es una chica de mi edad, bueno de mi edad cuando me lo leí, es una chica adolescente y tiene un problema, creo que era cáncer, de algo, no recuerdo el mismo de qué, y se iba a morir. Y hacía una lista de todas las cosas que tenía que hacer antes de morirse y es, no sé, a mí me emociona mucho por la forma de contarlo, porque se ve tan feliz de ella, es tan positiva y tan alegre en la vida y que de repente le venga esto y aún así diga, no pasa nada, yo voy a hacer todo esto antes de morirme. Y estás muy feliz porque dices, ay sí, lo estás consiguiendo, pero luego piensas, mmm, porque se va a morir y es horrible. Además el final creo que está escrito estupendamente, o sea, las últimas 100 páginas o así son increíbles, porque es que de verdad estás viendo a la niña que se está muriendo, vamos, que es que lo estás viviendo y estás llorando. Lo recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, y por último Nuria hizo una variación en este tag que no sé a mí me parece muy adecuada y es un libro que me haya hecho sentir todas estas emociones. Y en mi caso es Memorias de una Aisha de Arthur Gordon. Me lo he leído este año, me lo regalaron por los reyes del año pasado, así que, pero aún así me lo bebí. Y me encantó. O sea, es que es uno de los pocos libros que yo he dicho, me lo he imaginado todo, desde la primera palabra hasta la última. Es que me he imaginado todo. Y me ha encantado. Es que cuando estaba viendo que estaba terminando, pensando, no, por favor, no sé qué voy a hacer con mi vida después de esto. Me ha hecho reír, porque la tía es lo mejor, o sea, tiene unos puntazos, la verdad. Me ha hecho sonreír muchísimo porque le coge muchísimo cariño a la protagonista. Me ha hecho tener miedo en algunos momentos porque yo no me estaba creyendo lo que le iban a hacer a la pobrecita mía. Me ha hecho cabrearme muchísimo con Hatsumomo de los cojones, porque es una hija de puta. Pero también me ha hecho odiarlo en algunos momentos porque, no sé, me parecía que el autor era muy, muy, muy cruel. Y me ha hecho llorar porque, no sé, es que estaba viviendo todo, todo este libro. De verdad, sé que ha tenido mucho revuelo porque, supuestamente, es como, te está contando la vida real de una hija. Y luego se dijo que no, que ya no había vivido así, no sé qué, total. A mí eso me da igual. El caso es que el libro está muy guay. La película la vi a los dos o tres días después de acabarlo y no me gustó nada. O sea, es que no cuenta ni la mitad, ni la cuarta parte del libro. Pero, bueno, el caso es que este libro me ha dado la vida este año, por lo menos. Y, nada, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si os gustará este rollo, pero me lo podéis decir en los comentarios si queréis más o no. Yo ya sabéis que hago lo que me digáis. Y, bueno, que me dejéis en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros. O cuáles serían vuestras respuestas a este book tag. Bueno, si alguna persona quiere hacer este tag, obviamente está invitadísimo a hacerlo. Y al poco decírmelo para que yo vaya a cotillearlo. Y, nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, pues dadle un me gusta, dejadme los comentarios, compartidlo por las redes sociales para que vaya por ahí muy, muy, muy lejos. Y, nada, feliz Navidad. Espero que lo paséis muy bien este día. Y nos vemos el martes que viene, que es mi cumpleaños. Así que, nada, adiós.